Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Oberli y soy profesor de Física y Matemáticas en el CDC Tesla. El día de hoy nos mandan una duda muy interesante de cálculo vectorial, pero antes de aclararla, me gustaría invitarlos a que se inscriban a nuestros cursos propedéuticos para ingresar ya sea a la Facultad de Medicina o cualquier ingeniería en la Universidad de Guanajuato. Los cursos son muy completos y aparte también brindamos asesorías ilimitadas para aclarar todas sus dudas, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar con la duda que nos envían hoy. Nos preguntan cuál es la ecuación del plano que contiene estos tres puntos, ¿ok? Recordemos que para formar un plano necesitamos un vector normal. normal y siempre me hacen la misma pregunta, ok, profe, ¿qué es un vector normal para empezar? Bueno, si nosotros tenemos un plano, como esta hoja, por ejemplo, un vector normal es un vector perpendicular al plano, ¿ok? Entonces, para formar un plano necesito un vector normal y aparte necesito al menos un punto por donde pase dicho plano, ¿ok? Pero aquí hay un detalle, no me están dando el vector normal, es decir, el vector perpendicular al plano. Me están dando tres puntos que contiene el plano. Estos tres puntos, si ya lo notaron, están en R3. Entonces, lo que podemos hacer es dibujar para darnos una idea, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el eje X, Y y Z. El primer punto está ubicado en 2,1,1, es decir, 2 en X, 1, 2, 1 en Y, los juntamos, y 1 en Z. Entonces, elevamos y más o menos por aquí se encuentra el primer punto. Llamémosle punto A, ¿ok? El segundo punto se localiza en 0,4,1, entonces está 0 en X, 4 en Y, es decir, 1, 2, 3, 4, y 1 en Z, más o menos estaría por aquí. Llamémosle punto B, ¿ok? Y el último se localiza en menos 2, es decir, está en el cuadrante negativo, menos 1, menos 2 en X. 1 en Y, estaría por acá, no sé si se alcanza a ver, y 4 en Z, 1, 2, 3, 4, más o menos aquí está en menos 2, 1, y 4 en Z, ¿sí? Entonces, tenemos que construir un plano que pase por estos 3 puntos, ¿ok? ¿Cómo le vamos a hacer fácil? Tengo que tomar uno de los puntos como referencia, ¿sí? En este caso, por comodidad voy a tomar el primer punto que sería A, o puede ser cualquiera B y C, eso no importa. A va a ser mi referencia, ¿no? Lo que vamos a hacer es calcular un vector, ¿sí? Que va dirigido del punto A al punto B, al cual le vamos a llamar U. Es decir, U es el vector que se forma entre el punto A y B, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a calcular fácil? El primer punto A y el segundo punto B se van a restar, solamente que como el vector va de A a B, primero voy a poner el punto final, es decir, 0,4,1, y le voy a restar el primer punto, el que estoy tomando como referencia, es decir, 2, 1, 1. Noten que los puntos se escriben entre paréntesis, pero cuando yo resto, entrada por entrada, ya tendría un vector, ¿sí? Y el vector lo vamos a representar de esta manera. Este, 0, menos 2, sería menos 2, coma. Restamos entrada, entrada, 4, menos 1, 3. 1, menos 1, 0. Este sería el vector U. ¿Sí? La dirección que lleva es menos 2 en X, 3 en Y, 0 en Z. ¿Ok? De la misma manera calculamos el vector B. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, fácil. El vector B va dirigido del punto A al punto C. Repetimos el proceso, es decir, menos 2, 1, 4, son las entradas del punto C, menos el punto de referencia que es 2, 1, 1. Por lo tanto, el vector B sería igual a, menos 2, menos 2, serían menos 4, coma, 1, menos 1, 0, 4, menos 1, 3. Ahí está. Esos son mis vectores, ¿sí? Que salen del punto A y se dirigen a B y C respectiva. ¿Ok? Bueno, voy a borrar aquí porque necesito solamente a los vectores. U es menos 2, 3, 0. O también, si quieren, lo pueden representar así, menos 2 en Y, porque recuerden que en Y es el vector unitario que va en dirección X, más 3J, más 0K, o sea, si gustan, también lo pueden escribir así. Es este, como ustedes gusten. El vector B, pues sería menos 4, coma, 0, 3. Si quieren, también lo pueden poner como menos 4I más 0J y más 3K. ¿Sí? Y ahora, ¿para qué vamos a utilizar, para qué nos pusimos a calcular U y B? Ah, porque recuerden lo que les había dicho al inicio. Para construir un vector normal al plano, lo que vamos a hacer es, primero sacar estos dos vectores. Estos dos vectores están formando el plano, es como si fueran estas dos partes. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer con estos dos vectores es calcular el producto cruz. ¿Pero por qué el producto cruz? Porque recuerden que cuando tienen dos vectores, como en este caso, y calculan el producto cruz, lo que estarían haciendo es calcular un tercer vector que sea perpendicular. ¿Sí? A estos dos. Es decir, si yo tengo estos dos vectores y hago el producto cruz, obtendría un tercer vector normal o perpendicular al plano. Bueno, entonces calculamos el producto cruz. Este, entre U y B. O cruz B me va a dar un tercer vector que va a ser perpendicular o normal. Entonces lo vamos a llamar N. ¿Ok? Recordemos un poco, ¿cómo se calcula el producto cruz? Ah, pues con un determinante. Donde I, J y K son las entradas. Primero colocamos al vector U. En este caso, este es menos dos, tres y cero. Ponemos menos dos, tres y cero. Y B es menos cuatro, cero y tres. ¿Sí? Recordemos, ¿cómo se calcula el producto cruz? Para empezar, aquí tenemos una regla de los signos, más, menos, más. Primero vamos a empezar con este, con I. ¿Sí? ¿Cuál es el truco aquí? Fácil. Se tapa la primer fila de los vectores unitarios I, J y K. Y también tapamos la primera columna. ¿Ok? Estos cuatro números que tenemos por aquí, se multiplican cruzado. Ya lo sabemos, ¿no? Tres por tres, nueve. Menos, ojo, cero por cero, cero. ¿Ok? Luego continuamos con menos J. Igual, tapamos la primera fila siempre. Y ahora la... Perdón, tapamos la primera fila y la segunda columna. Entonces, estos cuatro números que tenemos acá, calculamos el determinante. Menos dos por tres, menos seis. Menos cuatro por cero, pues es cero. Y se le resta el cero, porque ya ven que cuando se multiplica hacia acá, se le pone el signo menos, por regla general. Pero como es cero, pues no importa. Más K. Igual, tapamos la primera fila y la última columna. Multiplicamos cruzado. Menos dos por cero, pues es cero. Luego sería menos cuatro por tres, menos doce. Pero por el menos de la regla sería más doce. ¿Ok? Por lo tanto, el vector normal, lo podemos dejar como... En nueve y... Menos seis por menos J. Sería más seis J. Más doce K. ¿Ok? Voy a borrar esto. Ya no me sirve. El vector normal al plano es entonces... Nueve y... O si quieren también lo podemos escribir así. Nueve coma este... Menos seis menos cero es menos seis. Por menos J sería más seis J. O si quieren simplemente nueve coma seis coma doce. Serían las coordenadas del vector normal. ¿Ok? Bueno. Si me están pidiendo la ecuación general del plano... Lo que tengo que hacer es sustituir en esta ecuación... A por X menos X es cero. Más B por Y menos Y es cero. Más C por Z menos Z es cero. Y esto es igual a cero. Esta es la ecuación general del plano. Y me dirán... Ok, ok. Pero ¿quién es A? ¿Quién es B? ¿Quién es C? Ah, bueno. ¿Se acuerdan que primero calculamos... Dos vectores que van de A a B y de A a C? Y con esos dos vectores calculamos el producto cruz... Que me dio un tercer vector perpendicular al plano. ¿Qué es este? Ah, pues A, B y C son las entradas de este vector. ¿Ok? Bueno, X, Y y Z son mis variables. Y la pregunta aquí sería... ¿Quién es X cero, Y cero y Z cero? ¿Se acuerdan que A... Tomamos A como el punto de inicio, como el punto de referencia? Ah, pues esas van a ser los valores de X cero, Y cero y Z cero. O sea, el punto... 2,1,1... Sería X cero, Y cero y Z cero. ¿Ok? Entonces ya tenemos todo. Por lo tanto, la ecuación general del plano sería A. Es decir, 9 por X menos X cero, donde X cero vale 2. Más B, en este caso es 6, por Y menos Y cero. Es decir, 1. Más C, donde C es igual a 12. Por Z menos Z cero, es decir, 1. Todo esto es igual a cero. Si quieren pueden desarrollar... O lo pueden dejar así, como gusten. A ver, si lo desarrollamos sería 9 por X, 9X. Menos 18 más 6Y, 6 por menos 1, menos 6. Más 12Z, menos 12. Y esto es igual a cero. 9X más 6Y, más 12Z. ¿Sí? Estoy tomando estos tres términos. Y sumamos y restamos los coeficientes, estos libres, para simplificar. Menos 18 menos 12 son... Menos 30, menos 6, menos 36. Y esto es igual a cero. Si quieren lo pueden dejar así. O si nos damos cuenta, todos estos números son divisibles entre 3. Entonces, se podría simplificar. De tal manera que al dividir toda la ecuación sobre 3, la ecuación del plano sería 3X más 2Y, más 4Z, menos 12. Y esto es igual a cero. Y esta es la ecuación del plano, ¿sí? Que contiene a estos tres puntos. ¿Ok? Bueno, chicos, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por mandarnos sus dudas. Cualquier duda que tengan de física, matemáticas o química, nos pueden escribir. Nosotros con gusto les respondemos. Muy bien, nos vemos en la próxima clase. Gracias.